¡Akogare o hiró! ¡Sukando! ¡Dai kaste no namari! ¡Toko chiyoku taretana! ¡Saa! ¡Towikamo! ¡Ya! Oigan, se supone que no haríamos tonterías. ¡Jovencito! ¿Ya terminó su ensayo? Este niño dice que no se cansa, o sea... Ya entiendo que haya gente hiperactiva en el mundo, pero... ¡Por favor, Vender, no hagas eso! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué está haciendo? Y o sea, la mejor parte de todo esto es que esta es la única persona que lo está cuidando. La única. ¡Vender, eso es propiedad de la escuela! No nos pertenece. Es algo que no es para jugar. ¡Ay, no! ¡Qué divertido! ¡Vamos, repárala! ¡Anda, repárala! ¿No soy un genio? ¡No, eres un idiota! ¡Qué divertido soy! ¡Repara la puerta! ¡Shh! Quiden callarse todos. Escuchen, he estado aquí antes. Sé lo que estoy haciendo. ¡No! ¡Será mejor que abras la mano! ¡Voy a repararla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!